En las afueras de la escuela Luis Pález Matos en Guayama, vemos que hay una pequeña fila para los inscriptores, hay gente que está llegando, otros están esperando por sus compañeros para que salgan de votar. Hay montones de carros en las afueras de la escuela, recientemente hubo una pequeña discusión aquí por la falta de estacionamiento y el tapón que se está provocando en la entrada de este colegio, vamos a ver que otras incidencias hay, no se despeguen de nosotros, estamos reportando para Cambio PR desde Guayama, mi nombre es Paola Santiago.